El tiempo lleva marcas, la de un descubrimiento, de una edad que se alcanza o del nuevo integrante de la familia. Al nuestro, lo han marcado logros y experiencias maravillosas de mujeres y hombres comprometidos con el ser humano, profesionales que han convertido quimeras en realidades palpables. Pueden ser pocos o muchos, pero todos tienen un credo común, curar con las palabras del saber y con la exactitud de sus acciones, no importa de quién se trate, de dónde venga o a quién profece su fe. Son los médicos cubanos, los que durante años han dejado su huella en el gratificante camino de sanar, ya sea en nuestra tierra o en cualquier lugar del mundo. Sí, es justo decirlo. Al tiempo, también lo marcan todos los que tenemos un pacto con el amor y, sobre todo, más compromiso con la vida. Décimo aniversario de la comercializadora de servicios médicos cubanos.